bienvenido a todos hoy os vamos a instalar el cliente de OneDrive lo primero que queremos es abrir una terminal y poner apt search OneDrive para buscar todos los paquetes que nos podamos instalar una vez encontremos el paquete de OneDrive que queramos instalar pondremos con el comando apt install OneDrive y esperaremos a que se termine la instalación del paquete una vez haya terminado de instalarse el paquete de OneDrive tendremos que poner en la terminal el comando OneDrive este comando nos dará una url y una línea que nos pedirá que introduzcamos una URI o otra url lo que tendremos que hacer será copiar esa url y ponerla en un navegador o clicar sobre la misma y nos redirigirá a la página de microsoft en la cual tendremos que ingresar nuestro usuario y contraseña para poder vincular el servicio una vez iniciamos usuario y contraseña nos pedirá que aceptemos los servicios de el cliente linux nosotros le diremos que sí y se nos quedará una página en blanco la cual tendremos que copiar el enlace de arriba y ponerlo en la línea que nos pide pasarle un URI una vez introducido el URI en la terminal y haberle dado al enter nos saldrá un mensaje de confirmación diciéndonos si ha salido bien o mal si ha salido bien tendremos que reiniciar el ordenador y después de reiniciar deberíamos tener una carpeta llamada OneDrive en nuestro directorio personal y con esto estaría la instalación realizada